de el caudillo de los sonidos en México vámonos a bailar sabroso y en gasito en la sala, en el baño, en el cuarto o si estás en tu camita y te puedes poner a bailar ¡El ritmo sabroso! Hoy tú te des de San Miguelito a Canvay, México Vámonos a disfrutar una cumbia que viene de la mitad del mundo una cumbia del Ecuador ¡Bienvenidos a El Sabo! ¡Bienvenidos a Sufía! Vámonos a bailar tu sabor, dice ¡Bienvenidos a El Sabo! ¡Bienvenidos a Sufía! Vámonos a soldar a mi gran amigo Patito Mix a la gente que se encuentra en Alabama ¡Hasta allá son las sonidas de la misma! el famoso thunder vaguitos de la 16 venga con sabor venga con ritmo y la cumbia del ecuador Trapatón TV Productions presenta el ecuador de todo bienvenidos al alma del mundo en que el sabor dice una cumbia sabrosa se llama el llanto de las gaviotas cumbia del ecuador cumbia sabrosa sabrosa para que peine el chuchillo la revelación de los sonidos en Hidalgo hoy y siempre con quien para mi amigo de tantos años mi carnalito licenciado el famoso Ema y su sonido Williams toda la gente de Hidalgo toda la ciudad el convento venga con sabor dice para Felipe Esquivel Alfredo Pequenos Locos Acambay Estado de México hoy y siempre con quien Vámonos para mi canal Rubio Rubio Un saludo para Trapatón y TV La parte del burro Organización Rubios Oye y siempre con quien Para García Antonio Joshua La banda de Cristal Cristalocos Toda la gente de Toluquita la bella Venga con sabor dice Venga Ritmo Es así como estamos iniciando con sabor Música Llegaron los Vanguitos De las dieciséis De ese tonto Yagis Chepe Venga con sabor Ahora mi carnalito Luis Alberto Este ponche con media Allá Toda la gente que era del Stab El solito acero Venga con sabor dice Con procesador Las verdaderas leyendas Nunca muere Niños de metal Siempre siendo historia El famoso Alexis Zenil El pinche Juan El puri Vámonos para Mario Giovanni Ese chincho Venga con sabor dice Vámonos para Juanelo Efra, Polna, Julio Genia Vámonos para Concer Ángel Ese gusti Miquis Andrés Toda la bandota del gabacho Allá en Mississippi Siempre niños de metal Oye y siempre con Jeff Vamos a bailar Dice Saludos para la famosa Mulla De chamacos Locos De la gente Santa María Coronando Sabiiani Y La Tortuga Venga con sabortices Venga con ritmo Para mi carnal Daniel Cruz Reyes del éxito Cuanto chazo A ratito viene El platillo estelar, sí señor Mientras lo complacemos con un acerazo Venga un acero Acero madrazo de putazo Para mi carnalito Ori López Toda la gente de Copa Lidalgo Es 100% car Si vuelve el chico Y el platillo de los amigos Acero madrazo de putazo Valleza para Rebequita Martínez Para la loca Toda la gente de Copa Lidalgo Venga con sabor Venga con ritmo Valleza para Daniel Cruz Reyes del éxito Hoy y siempre con quien Así Para mi carnal Felipe Esquivel Alfredo Toda la gente de Acambay Aquí en Estado de México Todos los pequeños locos Hoy y siempre con quien Así Hábanos para saludar a la guapísima reina Guzmán La guapísima reina Guzmán Ya nos está sintonizando Saludito Así Para Daniel Hernández Cruz Para toda la banda De la colonia Contemos Ellos son 100% car Acero magnético Antonio Meléndez Antonio Meléndez Peros de Pozla El famoso pasa Desde Tlaxcala Allá también suena que sonido A la guapísima reina Guzmán A la guapísima reina Guzmán Vamos para saludar a mi pariente El Yaco Para toda la gente de San Miguel Acambay Redicada Allá en Denver, Colorado Allá también suena que sonido A la guapísima reina Guzmán Cumbia del Ecuador Se llama el Yato de las Gaviotas Venga con ritmo Venga con sabor, dice Para Uriel Aspeña Presente en la potencia solidera Desde Actópa, Hidalgo Ahora lo dice Para los perros del mal Pofos Zapatos viejos Payasos locos X-Men Nillos sin dinero Pocos pero locos Sueños 13 Oye, ¿y siempre con quién? Amas, amas Hablas para mi compadito alucinador Que ya se está yendo Y te quejas, pinche compadre Vas a dormir tempranito, güey Avisa que vas para la casa, compadre No te vayas a llevar una sorpresa, güey No te vayas a llevar una sorpresa, güey Tampoco a mi kutam Tampoco a mi kutam Tampoco a mi kutam Y a los perros del mal Y a los perros del mal